¡Vamos Barcelona! ¡Esos manos! ¡Vamos Barcelona! 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 ¡Vamos Sin tu aliento no soy yo y me falta el aire, sin tu aliento nada soy y no hay nada que deshacier. ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! Y tu tiempo hace que te echo de menos, hace tiempo despeño de una señal. No sé qué esperar, no es posible, no es bueno Pero no me obligas a seguir hasta el final Sin tu aliento no soy yo, ni levanta el aire Sin tu aliento nada soy, ni no hay nada que me saque Sin tu aliento no soy yo, ni no hay nada que me saque Sin tu aliento no soy yo, ni no hay nada que me saque Sin tu aliento no soy yo, ni no hay nada que me saque Abrazo de amor, abrazo de amor Abrazo de amor Siempre envío al cielo Sin tu aliento no soy yo, ni no hay nada que me saque Sin tu aliento no soy yo, ni no hay nada que me saque